Sí, efectivamente, en esta ocasión en Villa de Maso, la 34 edición, la vamos a poder disfrutar en breve. Y hoy queríamos presentar este cartel y también el vídeo, que representa perfectamente además una conexión entre el pasado y el futuro. Con artesanos que vienen trabajando toda la vida con esto, como don Víctor y Solveida, y un futuro representado por esas gemelas, Amanda y Miranda, que quieren coger el testigo. Creo que lo que tratamos es de poner en valor, lógicamente, esa tradición que está muy conectada a nuestra identidad en La Palma y esas generaciones futuras que lo que vienen es a garantizar que ese trabajo siga. Bueno, pues vamos a encontrar una feria donde se representan todos los productos locales hechos aquí en La Palma y además un programa de dinamización que hemos diseñado desde el Cabildo y con todo el personal del área para que fuera bastante atractivo y que pudieran participar tanto público juvenil como adultos. Y bueno, pues creemos que puede ser un programa bastante interesante en cuanto a los diferentes oficios que hay y las cosas que se pueden dinamizar. La fecha de la Feria Insular es desde el día 11 hasta el día 15 de agosto. Va a estar ubicada en el campo de fútbol municipal de la Villa de Mazo y bueno, pues también de alguna forma estará relacionada y conectada con el resto del municipio y con los diferentes espacios que tenemos en él. Y bueno, pues eso es un poco la idea, ¿no? De que esté englobada y en todo lo que es Villa de Mazo, además contamos aquí con la escuela, de alguna forma también estará conectada con la escuela y eso pues creemos que es importante. Encontrarte en el rincón oculto de la mente brillante, nace un fuego que la esencia del ser aviva es la llama de la musa que constantemente habita la cuna de la creatividad, esa llama viva. Encontrarte en el vasto telar de la existencia tejido, se forja el legado que al tiempo desafía, una huella eterna, un eco compartido, que trasciende fronteras y nunca se olvida. Encontrarte y que siga viva la llama de la herencia, del Tagoror que en nuestros corazones mora, un legado que se eleva con reverencia, un encuentro de almas, una eterna aurora. Encontrarte en la 34ª Feria Insular de Artesanía de la Palma, Tagoror, en la Villa de Mazo. Lugar donde el encuentro habitará en calma y el legado se fundirá con un lazo. Consejería de Artesanía del Cabildo de la Palma.